Ayer fue un día grande para la comunidad educativa del IES Almudéine, después de un curso pandémico. El pasado, en el que no fue posible subrayar de ninguna manera especial la graduación del alumnado, este año, a pesar de no poder contar con el Teatro Municipal como en otras ocasiones, y con todas las medidas de seguridad por el COVID, el alumnado de cuarto de ESO, ciclos formativos y segundo de bachillerato, ha podido contar con un acto a la altura de las nuevas circunstancias en el patio del centro. Fue la directora María Luisa Pazo la encargada de abrir el acto con unas palabras de felicitación a toda la comunidad educativa, y de ánimo y enhorabuena a los alumnos que terminaban sus etapas. Presentaron el acto los profesores del centro Berta Ocaña y Paco Pajuelo, que enseguida dieron paso a los tutores de cuarto de ESO para que entregaran los respectivos diplomas de graduación y de mejores expedientes al alumnado de los cuatro grupos. Francis Guijarro, en nombre de los tutores de este último curso de la ESO, hizo el discurso de despedida. Por parte del alumnado tomaron la palabra Marta Mota y Celeste García. Tras una actuación dancística de la alumna Natalia Caballero, el profesor de ciclos José Carlos Revuelta dirigió unas palabras al alumnado que ha vivido estos dos últimos cursos de un modo tan especial. En representación del alumnado habló José Luis Pasada. Y el broche final a esta primera parte lo puso el grupo The Rock Scar, formado precisamente por alumnos de formación profesional básica. En representación de los tutores de segundo de bachillerato tomó la palabra el profesor Álvaro Romero que felicitó a todos los alumnos por el esfuerzo llevado a cabo este año y por los buenos resultados en selectividad, además de ofrecerles algunos consejos para el resto de su vida académica. La alumna Shakira Montiel habló en representación de todos sus compañeros que ya inician una nueva etapa, bien en la universidad o en algún ciclo formativo. La profesora Rosa Muñoz, por su parte, que también repartió los diplomas, habló en representación de sus compañeros docentes de ciclos formativos en gestión administrativa y administración y finanzas. De reflexionar públicamente en representación de sus compañeros se encargaron Bosnrad Sogdali y Tamara Maestre. El acto terminó con la entrega de unos detalles de despedida a varios profesores que después de una larga andadura en el centro cambiarán el próximo curso de destino como son Eloy Díaz, Nuria López, Eduardo de la Torre y Raquel Vázquez. La actuación roquera del alumno Carlos Cano junto al grupo de formación profesional básica puso el punto y final a un acto que quedará en la memoria de muchos alumnos y profesores.